Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó aunque no se me notó Me acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó porque ese vino soy yo ¿Qué me faltó para ser el hombre de tu vida? Yo tengo tus cartas pero él tiene tu poesía Pero te di para que te quisieras que doy Escogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero él te tiene Para toda la vida No sabía de fútbol Pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor Y al final perdí Te ofrecí mi corazón Pero eso no te bastó Dice lo mejor que pude para demostrarte Que en mis brazos si podías tú quedarte ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Dímelo Que no supe hacerlo yo Que me faltó Que me faltó para ser el hombre de tu vida Yo tengo tus cartas pero él tiene tu poesía Pero te di para que te quisieras quedar Y escogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero él te tiene Para toda la vida Yo tendré tu pasado pero él te tiene